Municipalidad de Cajamarca realizará curso de capacitación de habilidades y abordaje del trastorno espectroautista. En el Perú, cada 16 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, en reconocimiento de sus derechos e inclusión social. Estamos a puertas ya desde la conmemoración por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Por tal motivo es que estamos invitando a profesionales del campo de la salud a la capacitación sobre habilidades y abordaje terapéutico del trastorno espectroautista, que se desarrollará los días 13 y 14. Y para familias que están inmiscuidas, insertadas dentro del trabajo con sus hijos del trastorno espectroautista, para familias será el día 15 y los horarios serán de 9 de la mañana a 6 y media. Contaremos con la especialista holandesa Wilhelmina Agnes Coleta María, de la institución Abrazos, que nos estará dando este curso de capacitación durante tres días.